Ya listo. Entonces, para esta semana vamos a tener que hablar sobre lo que vendría a ser la tabla periódica, algunos aspectos, y también conocer algunas propiedades y los tipos de enlaces que se van a presentar entre estos elementos. Bien, entonces para eso vamos a tener un antecedente o un antecedente de lo que vendría a ser la tabla periódica, y para esto vamos a iniciar con lo que vendrían a ser las triadas de Doverainer. Bien, como su mismo nombre lo dice, esta va a estar relacionada pues a agrupar de tres en tres algunos elementos, y esto va a tener relación con lo que vendrían a ser los pesos atómicos. Sí, triadas, viene a ser agrupaciones de tres. Por ejemplo, uno de los ejemplos que muestra es la triada que hay entre el litio, el sodio y el potasio. ¿Ya? Lo de referencia que tienen es que si sumamos el litio más el potasio entre dos nos va a tener que dar 23. Entonces, esto fue en un primer instante, pero no todos los elementos van a cumplir con esto. Es por eso que ya más adelante viene y empieza lo que vendrían a ser las octavas de Newlands. ¿Quién también va a tener que ordenar o tiene la idea de ordenar estos elementos en función al peso atómico? Sí, pero este considera que el primer y octavo elemento van a tener similares propiedades. Sí, en lo cual aquí vemos en la imagen, logra formar unas cuantas columnas y filas, pero no todos los elementos cumplen que el primero y el séptimo tengan estas propiedades similares. Bien. Y bueno, lo que conocemos actualmente, que vendría a ser la tabla periódica y, bueno, está realizada por lo que vendría a ser Mendeleyer, esta la va a elaborar también acorde a los pesos atómicos de forma creciente, ¿no? Y van a empezar de lo que es la de izquierda a derecha, ¿no? Tenemos nuestras columnas, son 18, de izquierda a derecha, empezamos con la del hidrógeno, ¿sí? Y sí, empieza de manera horizontal, las filas son las horizontales y las verticales son las columnas o grupos. Y ahí esta van a tener propiedades pues similares, ya sea por lo que es su número de valencia, y considera ahí 63 elementos. Entonces, eso es algunos antecedentes de lo que vendría a ser, lo que ahora se conforma la tabla periódica. Ahora, para describir la tabla periódica actual, que vendría a ser la que tenemos ahí en la descripción, esta va a estar regida también por lo que hablamos en la clase pasada un poco de la mecánica cuántica, ¿verdad? De nuestros números cuánticos, del principal, el secundario, el magnético y el spin. Y a eso les dije que era una posibilidad de encontrar mi último electrón en un lugar determinado. Y lo que me iba a permitir ubicarlo en mi tabla periódica. Y, ¿verdad? Entonces, ya. Esta va a presentar, como ya les mencioné, tenemos las columnas, ¿se acuerdan de la columna vertebral? Entonces va en vertical, esas son las columnas o también llamados grupos. Que es, antiguamente se los, bueno, algunos todavía lo mantienen, considerar los nombres del 1A, 2A, luego pasas al otro borde que vendría a ser el de acá, el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. O actualmente las nombran del 1 al 18, ¿no? Los cuentan las de, en medio también, los de los metales de transición y, entonces, los lactánidos, actinidos, también los cuentan en uno solo. Entonces tendríamos lo que son la confirmación de nuestras columnas del 1 al 18 o las de nombre más específico, que son las del A. Ya, creo que vamos a hacer un toque más adelante, pero les doy el alcance, ya. Y también tenemos lo que vendrían a ser las filas o periodos que van a ser los horizontales, ya. Las filas y periodos son horizontales y mis grupos, familias, son las columnas, ya. Y los periodos tienen que, van a ser, pues, del 1 al 7, solo son 7, no hay más, ya. Y ahora sí, para recordarles también un poco, recuerdan que les dije que cuando son un grupo A y cuando son el grupo E, cuando termina su último electrón en S, P, D, F, ya. Entonces, como les estaba comentando, cuando tengo que mi último electrón de valencia, por ejemplo, era el 4S2, ¿verdad? Y ahí yo les dije que cuando era S, o por ejemplo, si es 4P, 4P6, ya. Cuando veían que era S o P, el último electrón de valencia que se ubicaba, yo voy a ir a mi tabla y voy a saber que mis elementos van a estar o en esas dos columnas o en estas 6 de acá, ya, cuando es S o P. Pero si yo veo que es D o F, pues, ya vendría a ser lo del centro, ¿no? Y los lactaninos y quinidos. Entonces, esa es la importancia. Ahora, ¿de qué me va a servir saber el número principal? Es porque le va a determinar la fila, o sea, el periodo. Y mi coeficiente de electrones, porque me va a determinar la columna a la que pertenece. Ya, entonces, más ahorita, un ratito, vamos a ver un ejemplo, pero ahí les doy en alcance. Cuando yo sé qué es S o P, inmediatamente me acuerdo de mis dos primeras columnas y mis seis últimas columnas, ¿ya? Y D y F, lo central, pero ahora un poco más enfocado en lo que son las columnas de S y P. O también conocidos como grupo A. Y los de en medio, los metales de transición, los actinidos y los lactanidos son los que son el grupo B. Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se me movió un toque. Ya. Entonces, para esto es importante hablar de los que se conocen como electrones de valencia. Bien, estos electrones de valencia van a ser aquellos electrones de nuestro átomo que se van a encontrar en la capa superior, en la última capa, en la capa más externa. Ahora, según lo que nos dijo Bohr, ¿se acuerdan que él hablaba de unas órbitas y que en cada órbita se ubicaba la cantidad máxima de electrones que se podía hallar, ¿no? Por cada nivel y por cada, pues, subnivel. Sabemos que el S es solo dos electrones, el P6, el D10, el F14. Y en el nivel uno, solo dos, en el dos, ocho y así. Y entonces, mi electrón de valencia va a ser aquellos electrones que se van a ubicar en mi capa más externa. Entonces, yo ubico mi núcleo central positivo, este, neutro más protón y los electrones son los que bordean ya mis últimos electrones, ya sea uno, dos, cinco, seis, que están en mi órbita más externa, van a ser mis electrones de valencia, ¿ya? Ahora, estos también van a ser importantes, ¿por qué? Porque también vamos a hablar de lo que son los enlaces. Entonces, hay algunos que te comparten, algunos que, entonces, vamos a ver quién jala a quién, quién gana, todo eso, ¿ya? Pero es importante recordar eso. Esos son mis electrones de valencia. Ya, acá está lo que les estaba mencionando. En la tabla periódica, les estaba diciendo aquí en la tabla, ¿no? Que tenían los grupos A, que van a ser más que nada los que terminan en SMP, que van a estar los dos de la derecha y los cuatro de la, perdón, los seis de la izquierda, los cuatro, seis, seis, seis de la izquierda. Ya, entonces, lo más importante ahora es que recuerden que la columna del hidrógeno es el grupo 1A o, este, alcalinos, ¿ya? Y van a poseer un electrón de valencia. Quiere decir que en su última, este, su último electrón en la configuración electrónica va a determinar con 1, ¿no? 1S1, así. 1S2 o 2S2, ya. Entonces, yo sé que cuando tiene un electrón es porque está en el grupo 1. Siempre y cuando se hace SMP. Cuando tiene dos electrones va a estar en SMP, ¿sí? Y, en ese caso, hay que recordar entonces que de izquierda a derecha, si tiene la tabla así, si la tiene así de derecha a izquierda, empezamos con lo que es la primera columna o metales alcalinos. La segunda es los metales alcalinos térreos. Nos pasamos hasta el otro extremo y ya tenemos la tercera. En la tercera va a iniciar el boro. Entonces, el boro está, no sé si, porque vendría a ser el grupo boro o el grupo boroide. Luego venimos el grupo del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor. Y los más importantes también aquí, que el doctor también lo menciona mucho, son, está entre los gases nobles y los halógenos. Los halógenos van a ser la del 7A, ¿sí? Entonces, no se olviden. Alcalinos, la de la columna del hidrógeno, alcalinos térreos, la de la columna del berilio. Y los que más también suele tocar vienen a ser los gases nobles y el que vendrían a ser el 8A y los del 7A, que son los halógenos, que siempre le gusta preguntar por el flúor, el cloro, el gromo, el yodo. Ya. Entonces, esa terminación también hay que recordarla. Ahora, ubicación en la tabla periódica. Entonces, vamos a tener este ejemplo. Ya la configuración está. Y nosotros sabemos que vamos a ubicar al elemento respecto a su último electrón. ¿Dónde está? ¿No? Y en el nivel más alto, ya saben. Entonces, sería la del 4S2. Bien, entonces, a ver, recordemos. El número cuánto principal... Número cuántico principal, número cuántico secundario, ya bueno, por si hagas el magnético, y el spin. Ya, a ver, me dicen cuál es el número cuántico principal. Cuatro. 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 ¿El secundario? Cero. 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 Ajá. ¿El magnético? Cero. 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 Cero, ya bien. ¿El spin? Menos un medio. Menos un medio. Ya, muy bien. Entonces, ya, excelente. Ahora, lo más importante aquí va a ser el principal y, pues, la cantidad de electrones. En este caso, es dos. Entonces, mi principal, como les había dado ya un avance, es el que me va a permitir identificar mi elemento, pero en la fila, en el periodo. Entonces, mi número cuántico principal va a ser igual a periodo, o fila, y mi número de electrones, bueno, mi número secundario va a ser igual a si lo ubico en el grupo A o un grupo B, ¿verdad? Ya, ya, eso también hay que recordarlo. Entonces, si termina en ese cero, ¿qué grupo pertenece al A o al B? ¿A qué grupo pertenece? Si es S o P. Bueno, en este caso es S. Pero ¿a qué pertenece? ¿Al grupo A? Ajá, sí, no se olviden. Cuando es S o P, es el grupo A. Y si fuera D y F, al grupo B, que son, más que nada, todos los elementos que están en el centro, al desnivel de las demás columnas. ¿Ya? Y en este caso, mis dos electrones que me indican, les dije, me van a indicar la columna. Grupo. Entonces, si es 2, es el 2A, que también se le llama, ¿cómo se le llama algo por 2A? Alcalinosterios. Alcalinosterios, sí, muy bien, alcalinosterios. Ya, entonces yo, entonces para comprobar eso, ¿qué voy a hacer? Voy a mi tabla, busco mi fila 4, columna 2. Entonces, ahí yo tengo el calcio. El calcio, que tiene 20. Entonces, si tiene 20 como número atómico, voy a tener, que va a tener 20 electrones, ¿no? Entonces, cuento 2, 4, 6, 10. Y 2, 4, 6, 10. Entonces, está correcto. D, más 10 es 20. Sí, está, es el calcio. Es el calcio, está en la columna 2, en la fila 4. Entonces, sí, está bien mi análisis de mi número cuántico. Sí, sí, me ayudó a encontrarlo en la tabla. Entonces, el doctor les puede poner así, más que nada, ¿no? El, no sé qué es el, no lo parecido. Les dice con esto, en la configuración electrónica, el último, es este electrón. Ustedes ya saben que solo tienen que buscar el número principal. Identificar el subnivel, que la mayoría de veces le va a poner S, S, P. Y, pues, este, la cantidad de electrones. Y lo van a encontrar. Y recuerden también ubicar en su tabla y conocer, este, las aprobaciones de sus elementos. Y también cómo ubicar los grupos A y B, cómo se les llama también. Entonces, eso les va a ayudar, ¿ya? Pero eso es más que nada para ubicar los elementos en la tabla mediante la configuración electrónica. Ya. Chicos, por favor, ¿alguien podría enviar el link de la reunión por WhatsApp? Porque me parece que están teniendo problemas para ingresar. Se los agradecería. Y, chicos, entonces vamos a seguir con lo que vendrían a ser las propiedades periódicas. O sea, las propiedades de nuestra tabla. Para esto, vamos a tener lo que es el radioatómico. Ya, el radioatómico va a ser el tamaño que va a tener mi núcleo del átomo más externo. O sea, nos acordamos, ¿no? Mi núcleo y el último electrón, o los últimos electrones que se ubican en la última órbita, en la última capa. Ya, esa distancia que tiene mi electrón a mi núcleo, ese es mi radioatómico. Ya. Entonces, como este va a ser mayor, voy a acordarme que el radioatómico va a ser mayor. Va a ser mayor cuanto más a la izquierda, o sea, más a mis primeras columnas, y más hacia abajo. O sea, mientras mi número atómico es más alto, va a ser mayor. Eso sí es un poco de memoria de jugar. Ya. Radioatómico, entonces, va a ser la distancia que tiene mi núcleo a mi último electrón. Y cuando sé que es mayor, si me preguntan, por ejemplo, ¿tienen su tabla? O, bueno, aquí les pongo la tabla, no sé si la figuran bien. Por ejemplo, el doctor las puede poner. Entonces, respecto al radioatómico, identifique, ¿no? Entre el boro y el calcio, ¿cuál posee mayor radioatómico? Entonces, ustedes van, se acuerdan y dicen, ah, mi radioatómico es mayor a mi primera columna y mayor mientras más número atómico tenga. Entonces, ¿cuál sería mayor? ¿El radioatómico del calcio o del boro? ¿Cuál tiene mayor radioatómico del boro y el 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 boro? Entonces, voy a mi tabla. Ah, voy, exacto, voy a mi tabla. Si tiene nombre, ya, si no tiene, me acuerdo de su abreviación, su simbología. Digo, sí, el francio, correcto, porque está mucho más abajo, es el último incluso. Y entonces, eso es mi radioatómico. Sigo con lo que vendría a ser afinidad electrónica. Ya mi afilidad electrónica va a ser aquella energía que va a desprender mi átomo, el neutro, cuando gana electrones. Y ustedes saben que yo les dije que cuando uno gana electrones, ¿es positivo o negativo? Cuando uno gana electrones. Cuando uno gana electrones, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces mi negativo era el anión, ¿verdad? ¿Se acuerdan del gran acento que tiene anión? Negativo, pero no pierde si no gana. Entonces sí, va a ser la capacidad que va a tener mi átomo, el que está en carga neutra, en que va a ganar electrones, por ende ya se va a cargar, ¿no? Negativamente, pero porque jala electrones. Y este entonces va a ir, esta afinidad electrónica va a ir de derecha a izquierda, mayor y de abajo hacia arriba. Es lo contrario, es lo contrario al radioatómico. El radioatómico era mayor cuanto más a la columna del hidrógeno y más hacia abajo. Entonces mi afinidad electrónica va a ir mientras más amigases nobles y mientras más sube, o sea, menor número atómico, ¿ya? Entonces es positivo de esa manera. Entonces la afinidad electrónica va a ser esa capacidad que van a tener ciertos elementos para... Ganar electrones y convertirse en lo que vendrían a ser aníubes. ¿Yup? De la misma manera, si les ponen el ejemplo entre mi... Entre el magnesio y el cloro, ¿cuál es el elemento que tiene más afinidad electrónica? Entre el magnesio y el cloro. Entonces ubico de la misma manera. Mientras más amigases nobles y mientras menos número atómico, o más arriba en la tabla, quiere decir que tiene más afinidad electrónica. En este caso sería... El cloro. Exacto, el cloro. Entonces ahora seguimos con la famosa electronegatividad. En la electronegatividad va a ser esa capacidad que van a tener ciertos elementos de atraer los electrones. ¿Ya? Esto de electronegatividad... Se ve, por ejemplo, con lo del octeto, la regla del octeto. La capacidad de atraer electrones para completar, por ejemplo, la regla del octeto nos habla de completar. Los ocho electrones. En un ratito en los enlaces les explico un poco. Y entonces cuando yo hablo de electronegatividad va a ser esa propiedad que tienen ciertos elementos para atraer electrones. ¿Ya? Y esta va a ser de la misma manera que la afinidad electrónica va a ser mayor cuanto más a mi columna de gases nobles y más hacia arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, recordar que mi columna de los gases nobles, que es la ocho... Ocho A o ya, bueno, conocida también como la columna de dieciocho, van a ser los mayores elementos que van a tener esta propiedad que es la electronegatividad. Entonces no se olviden, mis gases nobles son tan buenos como para afinidad electrónica como para electronegatividad. Entonces si son tan buenos, ¿a dónde va a ser mayor? Cuanto más cerca estén, o sea, cuando más a la derecha, y cuanto más arriba, cuanto tengan menos número atómico. ¿Ya? Entonces ya vamos relacionando dos propiedades, afinidad electrónica y electronegatividad, y el radioatómico que es lo contrario, ¿no? Va al otro lado y más bien es mayor cuando disminuye su número atómico. ¿Ya? No entiendo por qué se mueve. Ya, energía de ionización. Esta energía de ionización va a ser la energía mínima para que se pueda quitar un electrón de nuestro último nivel, de nuestra última órbita. Ya, va a ser esa capacidad mínima de quitar un último electrón. Entonces, si uno quita, si uno quita, ¿positivo o negativo? No está ganando. No está ganando, ¿verdad? Está quitando, está... Entonces eso lo convierte en un cation, lo contrario de la afinidad. La afinidad electrónica te convierte en un anión. Entonces tu energía de ionización nos va a convertir en un cation. Ya, y este también, miren, nos damos cuenta que se relaciona con la afinidad... No, 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 con el... Sí, con la afinidad electrónica y la electronegatividad. Es mayor cuanto más cerca mi gas noble y mayor cuanto menos número atómico o más arriba. Entonces ya podemos... Tenemos ya que relacionar tres propiedades. Energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Ya. Ahora, mi carácter metálico. Mi carácter metálico, más que nada, va a estar relacionado con lo que vendrían a ser elementos metálicos. Ya. Y este también se va a acompañar de la propiedad de carácter metálico y carácter no metálico. Entonces tengo esto, los metálicos, como su nombre lo dice, para los metales y el carácter no metálico para los no metales. Ahora, ¿qué considera o qué propicia que sea metal? Es porque va a tener la capacidad de perder. Perder electrones. Si pierden, ya saben que es positivo. O sea, se convierte en... Catión. Ya. En catión. Entonces, mis metales tienen la capacidad de perder electrones, tienen la propiedad de carácter metálico, tienen la propiedad de oxidar. Eso es oxidación, ¿ya? Eso es respecto a los metales. Y el carácter no metálico, para los que no son metales, va a ser la capacidad contraria. Va a ganar. O sea... Ay, no. O sea, es un anión. Y su capacidad va a ser, ya no la de oxidar, sino la de reducir. ¿Ya? Entonces, carácter metálico, carácter no metálico. Entonces, los metales, hay que recordar que van a ser principalmente los de las dos primeras columnas, las que están aisladas a la izquierda. Ya, o sea, el 1A, el 2A, metales o metales, metales alcalinos o alcalinos térreos. Esos van a ser los que tienen más capacidad de metal, metales. Entonces, si son los de ahí, cuando mi carácter metal, mi propiedad de carácter metal va a aumentar, cuanto más a mis dos columnas de allá y cuanto más abajo sea. O sea, se parecen a mi propiedad del radioatómico también, ¿recuerdan? Que hace lo mismo y en esa función también crece. Y, por el contrario, mi carácter no metálico. ¿Cuáles no son metales? Cuando más al gas noble y más hacia arriba estén. Entonces, mi carácter no metálico se vincula con la energía de ionización, se vincula con la electronegatividad y... ...ionización y afinidad electrónica. Ya, entonces, eso respecto a las propiedades. Eso sí es un poquito de memoria, pero como les dije, sabiendo qué estudia cada propiedad, ya van relacionando, ¿no? Cuanto más a qué, si derecho, izquierda y si va hacia arriba o abajo. Entonces, aquí hay como un resumen de una página donde nos dicen, ¿no? Nuestro radioatómico y carácter metálico tienen el mismo... ...la misma dirección cuando aumenta, ¿no? Aumenta cuando más a mis dos primeras columnas y cuando mi número atómico está más grande. Entonces, cuando más abajo. Porque como les mencioné, mi tabla periódica está en relación a los números atómicos, pero crecientemente, ¿no? Entonces, uno, dos, va así, tres, cuatro, cinco, seis, siete y va creciendo. Entonces, así. Y por el contrario, las otras propiedades como electronegatividad... ...bueno, protección de ionización, afinidad electrónica, carácter no metálico es lo contrario. Más a mis gases nobles y más hacia arriba. O sea, menos número atómico. Ahora vamos a hablar de los enlaces químicos. Entonces, un enlace va a ser una unión. En este caso, si hablamos de un enlace químico, va a ser una unión, pero entre dos elementos o, bueno, más. Estos se van a mantener unidos, pueden ser del mismo elemento, como en el caso si hablamos de oxígeno, cloro, nitrógeno. Y también pueden ser compuestos, porque ya vamos a mezclar, ¿no? Por ejemplo, en el dióxido de carbono hablamos de carbono-oxígeno. En el monóxido de carbono-oxígeno, solo que en el dióxido hay dos de oxígeno. Si hablamos del agua, el H2O, si hablamos del cloruro de sodio, el Na, el Cl, entonces ya esos van a estar unidos por el enlace químico, ya sea su mismo elemento o ya sea distintos elementos. Y aquí está lo que les estaba comentando un poquito, ¿no? Con lo de la electronegatividad, lo que vendrían a ser la propiedad que van a tener los elementos que alcanzar para lograr lo que es la regla del octeto. La regla del octeto en la configuración electrónica les va a permitir la estabilidad. Quiere decir que mis elementos químicos, al hacer la configuración, yo voy a analizar mis últimos electrones al momento de configurarlo como si fuera un átomo estable. Voy a tener que alcanzar la regla del octeto, quiere decir que tengo que alcanzar que llegue a 8. Entonces aquí necesitaría, por ejemplo, el P con 6, o el D con 6, o el F con 6. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es también con lo de Lewis, no sé si recordamos, ¿no? Cuando marcaba ahí y tenía al otro y lo llenábamos así de esta manera. Este tenía 7, entonces el sodio tenía 1. Y si lo pasábamos aquí, contábamos y ya habían 8. Esa es la regla del octeto, ¿ya? Y esto, como vemos, lo hacemos. En este caso, tenemos el cloro de sodio. Al sodio y al cloro en dos elementos. ¿Para qué? Para formar el enlace. Y este enlace, nos damos cuenta que, bueno, la estabilidad lo logra porque el sodio le brinda. Pero, obviamente, el sodio no va a poder alcanzar los 8. Si es que entra aquí otro cloro y ya bueno. Pero más que nada es esto. Que se trate de buscar la regla del octeto que no se cumple para todos. Porque, por ejemplo, para el hidrógeno y el delio no. No, ¿verdad? Porque es 1 y 8. Entonces, es un enlace químico que quede claro que va a ser esa unión que va a haber entre dos elementos. Ya sean los mismos o sean diferentes para formar, pues, elementos o compuestos. ¿Ya? Ahora, según los tipos de enlace, vamos a hablar de tres tipos. Entonces, tenemos el iónico. Sí, el iónico quiere decir que gana o pierde, ¿no? Porque no es neutro. Recuerdan que les dije que cuando un elemento no tiene carga es neutro. Pero cuando tiene carga se vuelve iónico. Ahora, como yo sé que hay dos tipos, les comenté, ¿no? El anión y el catión. También lo vamos a ver aquí. Entonces, va a ser este tipo de enlace el que va a transferir lo que vendrían a ser electrones. En este caso, los metales, recuerdan que dije oxidan, o sea, pierden. Son así, cationes. Y los no metales ganan sus aniones. Ya, entonces, va así. Ese es mi tipo de enlace. Entonces, mi enlace iónico se va a dar en metales y no metales. Ah, y justo está aquí el ejemplo que les acabo de colocar. Tenemos al sodio. El sodio vendría a ser un metal, ¿verdad? ¿Cómo sé eso? Bueno, busco mi tabla. Me parece que ya, si te dieran ya su tabla para la asesoría. ¿Cómo me quedo trayendo? Lo van trayendo para que se vayan familiarizando. Entonces, ya si el sodio, ah, sí, está en la primera columna. Está en la fila 3. Sí, es un metal. Y el cloro, ¿dónde está el cloro? No se olviden que el cloro, les dije que es un grupo que al doctor le gusta preguntar, que es el 7A o conocido como halógenos. Entonces, sí, ¿dónde está? Si es 7A, está uno antes que los gases. O sea, es un no metal. Entonces, sí, es una relación que se da entre un metal y un no metal. Como les dije, el metal está atento a perder. O sea, él va a cederle su electrón. Y mi no metal está atento a recibirlo, a ganarlo. Entonces, de esta manera, el sodio le está dando la estabilidad que corresponde a la molécula con la regla del octeto. Y se cumplen los 8. Seguimos con el otro enlace, que es el metálico. Mi enlace metálico, este metal en los metales, va a compartir en este caso electrones. Si es metálico, es porque se va a dar entre metal y metal. Y esto es importante más que nada por las propiedades. Si les preguntan propiedades de un metal, ya saben que se oxida, ya saben que pierde. Pero también es importante que recuerden que son buenos conductores eléctricos y poseen brillo. Ya en este caso, por ejemplo, la molécula de aluminio, el mismo elemento. Y vemos cómo el metálico va a estar dado por lo que vendrían a ser mismos elementos. Pero más importante que recuerden, la conductibilidad eléctrica y el brillo. Además que pierden y se oxidan. Los metales se tienden a oxidar. Por eso. Y en cuanto a los covalentes. Estos se comparten un par, dos pares o tres pares. Cuando yo hablo de un par, es un jueguito, ¿no? Un jueguito de electrones. Hay un par. Si yo hablo de dos pares, es porque ya hay dos pares. Así, más o menos, ya para que estén conmigo. Entonces, estos tipos de enlaces covalentes se comparten. Quiere decir que cada elemento puede dar uno a uno. Más que nada es eso. Cada elemento da uno a uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto vamos a tener el covalente sencillo doble o triple. Cuando yo hablo de un covalente sencillo, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del cloro. Mi molécula de cloro. Sí, sabemos que tiene siete en su última capa, siete, y yo los configuro, ¿no? Con los puntitos que hacen la semejanza del electrón. Entonces, sabemos que cada uno le falta uno. ¿Y qué hace este enlace covalente? Pues ya, este uno y ese uno que está solo forman un par y ambos se van a beneficiar. ¿Verdad? Porque si le das un electrón y el otro un electrón y se comparten, porque no uno jala como el otro, como en el caso del iónico, ¿no? Y estos se van a compartir. Entonces, usualmente esto se da entre los no metales. Y ahí tenemos el cloro. Es uno simple porque solo se comparten un par, pero también hay el caso de que se compartan dos pares, como en el caso del oxígeno. El oxígeno va a tener seis electrones, dos, cuatro, seis. Aquí los ubicamos. Y si quiero mi molécula de oxígeno, tiene seis electrones, a cada uno le faltan dos. Entonces, uno aporta dos, el otro elemento aporta dos, son cuatro, son dos pares, ¿no? Ahí se vendría a formar mi enlace. Incluso aquí recordaríamos o aprenderíamos un nuevo concepto. Aquí iría un enlace simple, ¿verdad? Porque acá hay un electrón, acá hay un electrón. Y aquí ya iría un enlace doble. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo cuatro electrones. ¿Ya? Y aquí, en el nitrógeno, el nitrógeno tiene cinco. ¿Ya? ¿Y cuántos le faltarían a cada uno para que llegue al ocho? Pues tres, ¿no? Entonces, de esa misma manera, tengo aquí mi nitrógeno, mi nitrógeno. Y aquí. Seis, siete, ocho. Siete, ocho. Y ahí viene lo del enlace triple. ¿Ya? Entonces, miren, entonces lo de los enlaces simple, doble, triple, ¿dónde sale? De unión de elementos o del tipo de enlace covalente. Que preferentemente se da en elementos no metales. Entonces, tenemos tres tipos de enlaces. No se olviden el iónico, que si el gano se pierde, que mayormente se da entre metal y no metal. O no se da entre metal y no metal. El metálico, que vendría a ser el que es la propiedad de compartirse entre metales. Y el covalente de compartir pares de electrones. Ya, ambos hacen esto posible. Y da chance a tener un enlace simple, un enlace doble, un enlace triple. Ahora, hay otro, bueno, hay conceptos como los de la polaridad, no polaridad, o el enlace coordinado dativo. Ya, es, bueno, lo puse aquí para que más o menos tengan una ilta, ¿ya? Cuando hablamos de polar, quiere decir que estos elementos van a poseer distinta electronegatividad. Ya, entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo nosotros sabíamos, si es que no sabemos el valor de su electronegatividad? ¿Cómo lo vamos a ubicar? En nuestra tabla, recuerdan, no era más electronegativo cuando más a los gases nobles y más hacia arriba hay. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en la molécula de agua tengo oxígeno e hidrógeno. Hay cierta diferencia. O sea, es demasiada la diferencia. Quiere decir que tienen distinta electronegatividad y por mucho. Entonces, esa distribución a nivel tridimensional, por decirlo así, va a ser asimétrica. Si se dan cuenta, miren cuando represento mi molécula de agua, cómo se distribuye. En el caso también de la siguiente molécula, tenemos carbono, oxígeno e hidrógeno. Vemos que están intermediarios entre distintos. Quiere decir que su electronegatividad también varía. Entonces, más que nada, su gráfica va a ser asimétrica. Me parece que esto lo tocan un poco en su práctica. ¿Ya? Polaridad. En cambio, la no polaridad va a ser como que misma, semejante electronegatividad. Entonces, ah, pero yo no sé la del oxígeno, el carbón o cuál es su electronegatividad. No, pero ya sabemos cuándo crece. Entonces, yo ubico en mi tabla, ¿no? Carbón, oxígeno. Ah, están como que un espacio o dos. Ya, está relacionado en una similar electronegatividad. Entonces, este que es el dióxido de carbono, miren su distribución simétrica. Entonces, vemos que está como que simétrico a mi derecha, simétrico para mi izquierda. Lo cual, cuando es mi molécula polar, no sucede. Con el agua no sucede. ¿Ya? Pero con mi dióxido de carbono, sí. Por ejemplo, ahí están las tablas de electronegatividad. Es que sí, sí, cierto, nos puede ayudar. Pero también sabemos, si conocemos esta propiedad como aumenta, también podemos reconocer. Y mi enlace coordinado dativo, que este va a ser un enlace que solo va a compartir un par de electrones. Solo va a ser un elemento el que le va a compartir. Ya, porque este elemento no va a ser afectado ni alterado. Es como que él le da, pero no recibe nada de cambio. Ya, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí, en este lado tenemos que el oxígeno tiene seis, ¿no? Acá, dos, cuatro, ya, seis. Seis, y aquí está el azufre. Y el azufre tiene seis también, ¿está en la misma columna? Sí, seis también. Ya, entonces, bueno, ya en términos generales acá siguen más moléculas. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, sucede que el azufre, como ya es compensado, por ejemplo, en esa molécula, por otros elementos para cumplir la regla del octeto, se da cuenta que el oxígeno, o sea, él ya no necesita porque se completó. Entonces, ¿qué hace? Él solo va a compartir. Le va, como que, lo comparte. No es que le dé tampoco del todo, lo comparte. Porque él también necesita llegar a la estabilidad. Entonces, cuando él le comparte las dos, porque en los anteriores vimos que ambos compartían o uno, o dos, o hasta tres, pero eran mutuos. En cambio, en este caso, en este tipo de enlace no es mutuo, es un elemento el que le va a dar, porque lo necesita, porque no tiene otro elemento que le pueda brindar. Entonces, cuando pasa eso, en el tipo de enlace va a ser dativo coordinado. Entonces, es por eso que lo representa con una flecha, aquí. ¿Por qué? Porque solo se indica de qué elemento a qué elemento le estás compartiendo. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia con mi enlace covalente, sí, bueno, más que nada, simple, doble, triple, en el que ambos aportan un electrón, dos electrones, tres electrones. Aquí no. Aquí ambos no, sino uno lo da sin recibir nada a cambio. ¿Ya? Entonces, ese es mi coordinado dativo y lo representamos, pues, con una flecha desde dónde van mis electrones hacia dónde. Y ahí, eso es como que algo adicional para que tengan en cuenta. Creo que en su práctica lo han visto. Ya igual que la geometría molecular, también esto va a estar referenciado con lo que les dije, la polaridad. Y esto es más para verlo tridimensionalmente a mi molécula. Cuando es polar, cuando es apolar. Entonces, eso más que nada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque también va a otorgar otras propiedades, ¿no? Y esto también se habla como que un poco entre los fármacos, algunos alimentos y cosas así. Ya cómo es que esto afecta. En este caso, también tenemos un importante tipo de enlace y el más conocido, el que van a ver, por ejemplo, aquí ya en bioquímica, me parece, un poco más, sobre los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Que estos van a ser un tipo de enlace dipolo-dipolo. Este se va a dar cuando un átomo de hidrógeno, más que nada, por eso se llama puente de hidrógeno. Hidrógeno es el principal aquí, va a estar unido a elementos covalentes, entre los muy, o los más conocidos, por su gran diferencia de electronegatividad. Recuerdan que si la diferencia es mayor, este vendría a ser moléculas polares, ¿no? Entonces, este mayormente prefiere moléculas de este tipo, y por eso es que prefiere no metales, como el famoso FON. Ah, justo aquí está. El flúor, el oxígeno, el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, esos puentes de hidrógeno, por ejemplo, aquí como les estaba mencionando en bioquímica, donde lo pueden ver, una manifestación de este puente de hidrógeno, es en las proteínas. Que forman estos tipos de puentes de hidrógeno, los elementos, para formar lo que vendrían a ser los enlaces peptídicos, y de esta manera, enlace peptídico, enlace peptídico, el aminoácido, y bueno, ya. Esto también lo vamos a ver en el siguiente segmento, acerca un poco de aminoácidos, entonces ya para que tengan idea, los enlaces peptídicos se unen mediante, aquí está, lo que vendría a ser puentes de hidrógenos. Entonces, acuérdense que este prefiere lo que vendrían a ser elementos que permitan su mayor polaridad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Son los que le llevan cierta diferencia de electronegatividad. O sea, cuanto más a su derecha, este, y cuanto más arriba. Ya, ya. Chicos, ¿está ahí? Creo que estaría. Vamos a ver algunas preguntitas. No sé si... No sé si... No sé si...